Se va a volver a presentar en jueves próximo 15 a las 20 horas otra vez en el Centro Cultural para aquellos que no pudieron estar a pedido que le fueron diciendo a las mujeres que trabajaron, al NASA bueno, una obra que vos viste que me sorprendió a la cantidad de gente realmente el homenaje a Raúl fue muy bueno, muy emotivo la verdad que es un hombre que se lo merece porque no todos los hijos directos de un pueblo tienen un reconocimiento afuera tan importante y que a veces dentro del mismo pueblo no esté reconocido bueno, creo que se valió ese momento y creo que ahora se forma un vínculo muy importante porque lo que uno quería generar es que el reconocimiento humano a la persona en vida es lo más importante porque vos generás un vínculo permanente o sea, cuando vos lo tengas que invitar sabe que su casa está, su teatro está y eso es lo bueno, ¿no? un hombre reconocido así que la obra puesta en escena las mujeres, los chicos, todos que participaron lo hicieron muy bien muy lindo la verdad que tenían muchos nervios pero la pasaron bien la gente también se divirtió y bueno, ahora queda reeditarla el jueves que viene para aquellos que quieran estar y verla es con la entrada libre y gratuita todo libre y gratuita la otra vez lo que hemos hecho con un alimento perecero la verdad que juntamos tanto que subimos hacia el comedor escolar estaban tan contentos con eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!